El encargado de la Policía Ambiental y Ecología del municipio de Tuluá, Fabián Lara, nos contó sobre una serie de actividades que se están desarrollando en el Complejo Deportivo del Gimnasio del Pacífico en el barrio Fátima. Pensamos hacer dos clases de actividades, una, realizar unas sillas para la comunidad, porque hemos notado que cuando vienen a disfrutar de este hermoso parque, pues hemos notado que no hay un sitio adecuado para que ellos se puedan sentar, entonces gestionamos unas cañitas para poder hacer unas cinco o seis, unas siete sillitas para que la comunidad disfrute del parque. El objetivo de estas actividades es para que la gente quede a gusto con el embellecimiento de este lugar y también las personas que tengan infracciones de tipo 1 y 2 del Código de la Policía Nacional puedan hacer una labor social y de esta manera pagar sus multas. Pues para que la comunidad esté satisfecha primero que todo, y segundo, porque queremos hacer una actividad con personas que hayan infringido en el Código de Policía, entonces aquellas personas que han cometido alguna situación anómana, tipo 1 o tipo 2, entonces pueden acercarse a la Alcaldía Municipal, la inspección, a realizar labores sociales, con eso podrán pagar su multa. Con diferentes entes y con el apoyo de la comunidad se hace posible esta serie de actividades teniendo como principal ayuda a las personas que infrinjan algunos puntos del Código de Policía, lo cual pueden acudir a la Alcaldía Municipal o Inspección de la Policía del municipio para comprometerse con las labores sociales. Vamos a tratar de bajar un poco los árboles, las ramitas que estén secas y pues embellecer un poquito el parque, más de lo que está. Comparen dos tipo 1 y tipo 2 son aquellas sanciones que son de bajo costo por infracciones como de pronto llevar al perrito que no le recojan, de pronto sus heces, de pronto que dejen de ambular sus animalitos por la calle, son multas que son entre comillas relativamente bajas.